Ceráte Música Esta es el vieja indecín de Jay Serrati La música es hermoso El equipo de trabajo mío está en Brave No es mentira este Está en Red Bull Ah, este sí Si yo me enamoré Si yo me ilusioné Si yo me enamoré Siéntalo, báilalo Muévelo, no pare no Siéntalo, báilalo Muévelo, no pare no Siéntalo, báilalo Báilalo, no pare no Su mirada me llamó la atención Fue en la corta pelo largo A mí me notizó Y ahora cómo le hago yo Si yo me ilusioné Si yo me ilusioné Jajajajajaj Está bien, pero está bien, pero lo cual está bien No, 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 sí Si yo me enamoré Si yo me enamoré Muchos le llaman suerte No, 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 no